Y de los temas románticos, esto que ya por nombre, dueño de ti y puro JP Music Voy a bendecir tu nombre, en mi vida voy a ser el hombre Y de a los cuatro llentos te quiero Voy a regalarte rosas hermosas, voy a confesarte Deseosa que si tú me besas yo te he doy la razón Tú me vuelves loco, 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 me quedo siempre a tu poco Tú sabes que con solo un beso te dueñas de mí Tú me mandas con esa mirada, me tienes con cada palabra Me dices en cada segundo que paso Junto a ti, si antes era un don Juan ahora soy Soy tu esclavo, soy tu mandadero, soy Tu gato, soy tu pistolero, soy Lo que te hiciste porque pero no me dejes jamás Soy el perro que sigue tus pasos en Contigo que por solo un beso se convierte en mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Voy a bendecir tu nombre, en mi vida voy a ser el hombre O de lo que jamás te diga mentira Voy a regalarte un compre pequeño donde haya guardado Mis sueños de tenerte a ti a cada día Vida mía Tú me vuelves loco, 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 me quedo siempre a tu poco Tú sabes que con solo un beso te dueñas de mí Tú me mandas con esa mirada, me tienes con cada palabra Me dices en cada segundo que paso Junto a ti, si antes era un don Juan ahora soy Soy tu esclavo, soy tu mandadero, soy Tu gato, soy tu pistolero, soy Lo que a ti sé tampoco, pero no me dejes jamás Soy el perro que sigue tus pasos en Contigo que por solo un beso se convierte en mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Solo por ser el dueño de ti Y puro clave cuarto